Hace como dos años fui a un casting, me hablaron, me dijeron, eh, vente para que hagas una prueba. Y fui, hice la prueba y no me hablaron, ya no me dijeron nada. Si te ha frío, papá. Sí, ya sé, no, no, yo creo que es el café. Ya me puse jumpy. Pero sí, fui, hace como dos años hice un casting y no me hablaron. Y el año pasado me volvieron a decir de que, este, vente al casting. Fui y esta vez ahora sí pasé a la siguiente prueba y luego a la siguiente prueba. Y luego empezó el programa y me dijeron, eh, ya no me hablaron. Y de repente me hablaron así de que, eh, mañana te vienes para Dominicana. Y yo, jalo, 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 así de gente. ¿Y qué estabas haciendo? Literal, estaba. ¿Entrenando? Estaba entrenando y estaba abriendo un estudio de tatuajes ahí en mi, está mi gimnasio ahí mismo. Tengo un local y estaba abriendo mi estudio de tatuajes y todo ese rollo. Estaba dándole con lo de la música y los morros que te había comentado la vez pasada. Y este, puse todo en hold y me fui para allá. La neta, qué experiencia ese pedo, está chido. Y cómo es, o sea, dejas todo, das tus redes. O sea, desde que supiste que te ibas a ir hasta que te fuiste, ¿cuánto pasó? Eh, dos meses. Dos meses. Sí, dos meses. No, pero desde que te avisaron que te ibas a ir. Ah, desde que me avisaron como tres meses. Tres meses. Sí, o sea, me avisaron de que... O sea, sí tuviste chance de empezar a poner las cosas en hold. Ah, no, o sea, cuando fui al primer casting, sí, fui al primer casting, segundo casting, y luego ya se tardaron más o menos como un mes, y luego ya ahora sí me hablaron. Y cuando empezó el programa, empezó la primera semana y un compañero, el Fer, se fracturó la tibia y por eso entré como repuesto por él. Fue, fue de volada. Cuando me hablaron me dijeron, eh, pues te vienes mañana. ¿Cómo se fracturó la tibia, güey? En un evento. En un parkour, metió la pata. Ya. Y se atoró, se le tronó tibia y peroné. No mames. Sí. Esos tipos de fracturas son las más culeras, ¿no? Pues claro, o sea, retrosó todo el hueso. Espero que esté bien el Fer, es surfista, el vato, es, 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 es bien chido. Y luego ya, bueno, decidiste que te ibas a ir, ¿y cómo es esa experiencia? Te dicen, bueno, después te vuelo, llegas acá, ¿es en República Dominicana? Sí, es en Dominicana. La neta, la neta, no puedo hablar mucho de, así, de cómo se mueve el hexatlón, pero sí, me hablaron de un día para otro, me fui a Dominicana, y empezó ahí todo el, todo el, la aventura. Literal, el hexatlón es como un organismo viviente, o sea, está increíble cómo, cómo producen la televisión ellos, y pues, lo traduzco así, es como un anexo deportivo. Ok. Literal. ¿Sabes qué te decís? Te quitan, te quitan todo, o sea, te quitan el teléfono, te quitan, pues, la comida chida, literal, te dan, ellos te están alimentando, te dan una dieta que ellos, pues, te ponen, y te quitan todos así como que los vicios, las cosas que te distraen, y estás enfocado en el juego. De hecho, yo creo que eso fue parte de lo que me pegó a mí una depresión ahí, gachísima, hace mucho, mucho que no me pasaba eso, hace mucho que no, que no me aguitaba, y este, y ahí me aguité, imagínate mi carrera, la vi así de que volar cuando me caí, se me doblaron las piernas, dije, ay, ya no voy a volver a pelear, y tenía planeado esto y aquello, y sí me, me deprimió un chorro estar ahí. ¿Te deprimiste por la lesión? Me deprimí por la lesión, dije, no mames, no voy a volver a pelear, y aparte, mi lesión es de que podía caminar y podía hacer cosas, pero a la hora de correr me dolió un chingo, y me estaba aguantando y le quería pegar ahí al mamón de que sí podía, y el doctor así de que, güey, no se puede. ¿Pero qué, qué era, los ligamentos, meniscos? Me chingué ligamento cruzado anterior y meniscos. Lo más gacho es de que la pierna derecha me la había operado hace como 12 años, y... ¿Por lo mismo? Sí, por lo mismo, por lo mismo. Hace, pues sí, hace ya buen rato andaba en un show allá en Nueva York y me aventé un backflip. Ok. Me caí de la tarima, ya sabes, así bien prendido, nadie se quedó, güey, me caí, me lastimé la rodilla, güey. ¿Pero show de qué? Un show de hardcore, güey. Ah, ok, en un show, o sea, yo creí que era una pelea festejana. No, no, güey, era un show. Sí, me subí a la tarima y me aventé un pinche backflip, güey, y según yo me iban a cachar, no me cachó nadie, güey, me lastimé la pierna, güey, así digo, gente. Es que los backflips son bien peligrosos, hay muchos peleadores que celebran después de una pelea con backflip. Está bien peligroso. Y hay un video por ahí de la UFC que pone la cara de Dana White cada vez que alguien se tira un backflip. Porque sí, es de qué puta, güey. Pues sí, güey. Y si hay raza que se ha lesionado festejando. Pues, y de eso de una manera tan estúpida. O sea, sí me lesioné yo, güey. Y este... Pero, si en ese show que te lesionaste, te quedaste tirado ahí, te levantaste. No, güey, me caí, me caí. Imagínate, vi un mosh pit así brutalísimo. Me caí y empezaron todos a brincar arriba de mí. La chingada como pude me hice para una orilla y de repente llegó uno de los de seguridad, me cargó y me sacó, güey. Sí, me llevaron directo a la enfermería. Traía la rodilla como una pelota así enorme, güey. Y pues valió madre. Me regresé a Monterrey. O sea, nadie de los que estaba ahí te ayudó. Uno de seguridad te vio ahí tirado. Sí. O sea, no hay ni siquiera como una camarada que, güey, si alguien se cae y lo levanta, pero no se dieron cuenta. No, no se dieron cuenta. Vamos a pensar lo mejor de ellos. Eso espero, eso espero que si no se dieron cuenta o les valió madre, no sé, güey. Pero sí, me sacó uno de seguridad y de ahí, güey, regresé a Monterrey, güey, me puse a entrenar y tuve una pelea en Tampico, güey. Con la rodilla así, güey. No mames. Sí, güey. Pelé contra... ¿Y por qué no te la operabas? ¿La estabas posponiendo? Porque ya tenía el contrato de la pelea. Ah, no mames. Sí, güey. Dije, sí, la hago, sí, la hago. Y fui, me chequé, tomé terapia, estuve rehabilitándome, pelé y me dijeron, ya, güey, opérate. Me operé y fíjate, el proceso estuvo bien raro. Me dijeron que no me moviera, me dijeron que guardara reposo, que no hiciera tantos movimientos y estuve literal casi, casi un mes tirado así completamente y mi rodilla se atrofió, güey. Sí. Mi rodilla derecha se atrofió. Entonces, pues, aprendí a vivir con eso, aprendí a pelear con eso, a moverme y ahora que estuve en el hexatlón, mi rodilla izquierda fue la que se lastimó y fue la que me operaron. Ok. O sea, fue por toda la carga que le estuve dando a la izquierda por la derecha estar lastimada. ¿Y tú crees que si en la rehabilitación te hubieras movido más no te hubiera pasado? Totalmente, carnal, totalmente. O sea, te dicen médicos de que, oye, ¿qué pedo que te aconsejaron esto o qué? Sí, me dijo el médico de que, oye, güey, las terapias cambian, las rehabilitaciones, las operaciones cambian, güey, y totalmente, güey. Haz de cuenta que ahora me operé saliendo del hexatlón y me, literal, al cuarto día que salí del hospital ya estaba en el parque caminando. O sea, acá con muletas, dije, chingue su madre, y me puse a entrenar. Yo, la neta, neta, le dije al doc, mira, si me vas a decir que guarde reposo, no lo voy a hacer, güey. No me puedo quedar así sentado. Si esto depende de mí para volver a pelear, chingue su madre, voy a hacer lo que sea, güey. Y el vato me dijo, pues dale, güey, te acabo de operar, güey, lo único que, no la forces y dale. Y dicho y hecho, güey, desde, te digo, del cuarto día que salí del hospital, he estado entrenando, no he parado ni un día de entrenar, ahorita me siento con madre. De hecho, ya estoy en peso, si me sale una pelea mañana, se abre, me voy. ¿Hace cuánto te operaron? ¿Cuánto saliste? Hace, qué fue, ya, tres meses. Tres meses, ya. Sí, ya estamos en cuatro meses. ¿Y cómo se siente ahorita la rodilla? Con madre, güey, ya puedo tuerquear hasta el piso, ya está sin pedos, me puedo usar tacones otra vez. Con Muffly te podrías levantar. No, yo no, güey. Ya ni para qué le pico, porque si te la avientas ahorita. No le muevas, güey. No, pero, ya al chile me siento muy bien. Ahorita estoy en la etapa de fortalecimiento de mi rodilla y la verdad, la verdad, muchas gracias al doctor Rodolfo me tiró un parote y a mi rehabilitador también, el profe, el profe, el doc, el doc Dávalos, que se la fletó bien machín y con su clínica me tiraron un parote y me rehabilitaron bien machín. Y ahorita, pues, andamos cazando ahí un tirillo de box, de box profesional. Sí, es que traigo una mamada, güey, traigo una mamada, ya sabes. ¿Has boxeado profesionalmente o no? No, güey, no, nunca he boxeado profesionalmente. O sea, he ido a torneos, pero nunca profesional y es lo que quiero lograr. He peleado jiu-jitsu profesional, he peleado combat jiu-jitsu profesional, he peleado muay thai. ¿Momba y jiu-jitsu de los que estás? Sí, está bien chido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.